Signos del Zodíaco Moni Vidente Foto, UNSPLASH Moni Vidente dio sus predicciones con respecto a la vida sexual que tendrán este mes de julio cada uno de los signos del Zodíaco. Algunos podrán disfrutar plenamente y otros tendrán encuentros desagradables. Aries Este mes te hará sentir nostálgico, lo que puede provocar que te reconectes con alguien importante de tu pasado. Puede ser un ex o una vieja amistad que el tiempo se paró, ahora con actitud más madura ambos estarán dispuestos a recuperar su antigua conexión. Por otra parte puede que sientas una energía sexual muy fuerte con alguien a quien conozcas a través de tus amigos. Esto puede resultar encuentros casuales con los que podrás descargar tu energía acumulada. ¿Por qué te busca tu ex para tener sexo? Foto, UNSPLASH Este mes, sentirás un gran aumento en tu energía sexual la cual te ayudará a conectar de manera diferente con tu pareja en turno, la luna llena te brindará la creatividad que necesitas para experimentar en la alcoba e incluso descubrirás nuevos placeres ocultos tanto en tu pareja como en ti. Géminis Julio será el mes para resolver tensiones que has tenido con amigos y posibles parejas. Deberás comprender que tu inteligencia y testarudez hacen que las personas procuren no mantener discusiones contigo, pero a veces necesitas dejar de lado tu ego y aprender a hacer las paces. Esto puede traerte grandes beneficios en cuanto a tu energía sexual, ya que puede ser que goces de sexo de reconciliación. Lee también, Whatsapp 10 mensajes que jamás debes enviarle al hombre con el que está saliendo los signos del Zodíaco que tendrán una mala experiencia sexual en Julio Acuario debido a la gran honestidad de los nacidos en Acuario. Podrán lastimar los sentimientos y el ego de su al decirles que no están haciendo un buen trabajo en la cama. Si quieres mantener una relación sana, no mientas pero se aprende cómo decir la verdad sin herir. El problema para un Capricornio es precisamente la comunicación. Por no saber decir, o no querer decir, lo que necesita en el sexo y lo que le da placer, sus experiencias no serán las mejores. Sagitario la falta de innovación y el desapego que le pone a las relaciones sexuales no permiten que los nacidos en Sagitario disfruten a plenitud. No tengas sexo por costumbre, haz de ese momento algo especial y lo disfrutarás. Lee también, cómo conquistar a un hombre menor que tú por ser un signo muy sexual, siempre quiere hacer el amor día y noche, a toda hora. Esto provocará que tu pareja se agote y hasta pueda dejarte por no poder mantener el ritmo que necesitas para sentirte satisfecha. Moni vidente signos del zodíaco ex pareja relaciones sexuales encuentro sexual que significa que tu ex te busque para tener sexo. ¡Suscríbete al canal!